Museo de la Historia de la Medicina y la Salud de Extremadura Un lugar que no debes perderte si eres de zafra o visitas la ciudad Ubicado a extramuros del casco histórico En una casa burguesa de principios del siglo XX Adquirida por el Ayuntamiento para albergar este museo único en Extremadura Este museo de titularidad municipal fue inaugurado el 22 de julio de 2016 Desde ese momento somos referentes en el sur de España Ya que es el único museo de estas características Que promociona la medicina de Extremadura en todo el sur de España Un atractivo más que con el Museo de Santa Clara Se puede mostrar en el mundo nuestro patrimonio, nuestra cultura En este caso la medicina tradicional hasta nuestros tiempos De no solo de zafra y la comarca sino de toda Extremadura Le mostramos el Museo de Historia de la Medicina de Extremadura en Zafra El único que hay en la comunidad Y de los pocos de este tema que existen en España El museo es un edificio que está situado en la avenida de la estación en Zafra Cerca de la Plaza de Toro Y es un edificio que consta de tres plantas En la planta baja tenemos la medicina antigua Y en la planta alta la medicina más próxima a nosotros Medicina moderna como es todos los elementos del siglo XIX, siglo XX y la sala de farmacia Y en el sótano los aparatos más pesados y los instrumentos de electromedicina El museo tiene un recorrido cronológico de la historia de la medicina Tiene todas las cualidades museográficas de los museos modernos Buena accesibilidad, luminosidad, pantallas audiovisuales, pantallas táctiles, paneles explicativos Recepción, sala de exposiciones, sala audiovisual, biblioteca Y tiene 18 salas temáticas Quiero destacar el grupo, la labor que realiza el grupo de guías voluntarios del museo al cual yo pertenezco Ellos tienen diariamente una visita guiada y visita concertada Para grupos, fundamentalmente para grupos escolares y estudiantes Y grupos de amigos que quieran visitarlo con una visita concertada Ellos, los guías del museo, a continuación van a mostraros algunas de las salas del museo Nos encontramos en la sala de zafra contemporánea Para situar al visitante se exponen en esta primera sala del museo Una serie de elementos que ayudan a comprender este periodo histórico de la época contemporánea Los grandes hechos que marcaron los siglos XIX y XX Se ven analizados en la prensa local surgida por entonces La voz de zafra, el heraldo de zafra y el eco de zafra Esta es la sala del médico rural La medicina rural se ha caracterizado por el trabajo del médico en solitario Alejado de hospitales y de medios de diagnosis El médico obligado antiguamente a residir en el pueblo Al principio sin turnos de guardia y permanencia las 24 horas los 365 días del año Este se tenía que proveer de muchos instrumentos y elementos de diagnosis Para ejercer su profesión de forma general Ante las situaciones médicas de urgencia La consulta médica poseía instrumental y aparatos básicos Para las diversas situaciones que se le planteaban en el medio rural Entre los elementos expuestos en esta sala cabe destacar Una mesa de exploración ginecológica Un baletín de médico y su escribanía Una vitrina con diverso instrumental Y dos orlas médicas originales de los años 1913 y 1920 En la que aparecen varios miembros de la familia Mata Merchan De larga tradición médica en Badajoz Y podemos observar entre el profesorado Al insigne médico don Santiago Ramón y Cagal Nos encontramos en la sala de la salud y enfermedad En esta sala podemos encontrar un gran panel Donde nos explican 8 hábitos saludables Y así combatir ciertas enfermedades También encontramos una pantalla visual con curiosidades médicas Una mesa interactiva en dos idiomas Español e Inglés Donde nos invita a responder unas preguntas Para ver si llevamos una vida saludable En un cuadro tenemos el árbol generológico de la medicina De 1988 En él encontraremos españoles como Santiago Ramón Cagal Severo Ochoa y otros Estamos en la sala dedicada a la prehistoria Egipto, Grecia y Roma Analizar la medicina antigua es imprescindible Para entender mejor la moderna y sus raíces históricas Muchas de las tradiciones que se iniciaron Antes que existiera el lenguaje escrito Hace 5.500 años Se han mantenido vivas Y han evolucionado de forma progresiva Hasta dar forma a las distintas aproximaciones a la medicina Que existen alrededor del mundo Y han acercado hasta nuestros días Las aportaciones de las diferentes escuelas médicas antiguas Nos encontramos en la sala de la Edad Media Y comenzamos con la medicina árabe Que fue heredera de la griega Y de los preceptos de Galeno e Hipócrates La mayoría de sus escritos ya habían sido traducidos en Damasco en el siglo X Y en este tiempo ya se comenzaban a hacer exámenes A los alumnos de medicina Y las escuelas médicas estaban asociadas a las mezquitas Destacamos en esta sala Diversas curiosidades Y facímiles como Las obras de Amusco De los extremeños Sorapán, Derrieros y Francisco de Arceo Instrumentos de cirugía medieval Y un curioso cuadro Del oficio de Sacamuelas Con un curioso mensaje Nos encontramos en la sala del siglo XVIII En este periodo La medicina experimentó grandes avances Sobre todo en materia de salud pública y medicina preventiva Mejorando entre otros Las condiciones higiénicas de ciudades y hospitales Además tuvo lugar un importante descubrimiento La vacuna contra la viruela Se fundaron los primeros colegios de cirugía Y se publicaron prestigiosos tratados médicos y quirúrgicos De referencia mundial Nos encontramos en la sala de la medicina natural en Extremadura Hasta el inicio de la sanidad pública en España Y en algunas zonas rurales de Extremadura Tenían que recurrir a curanderos y sanadores Que les proporcionaran alivio para sus males Esta sala es muy interesante y didáctica En primer lugar nos encontramos con un juego interactivo Sobre el conocimiento de plantas y sus diferentes aplicaciones A continuación un juego de aromas que divertirá a niños y mayores Una exposición de utensilios para la preparación de remedios naturales Y nos encontramos también con una maqueta de las termas de alange de origen romano Como representación de la importancia del agua Y los beneficios para la salud En la sala contigua podemos ver una exposición de una consulta de sanadores Aparecen imágenes religiosas, hierbas y ciertos utensilios Una pantalla interactiva con remedios y oraciones utilizadas por ellos Y un panel explicativo con los diferentes tipos de sanadores Nos encontramos en la sala de la historia de América Ya que la conquista del nuevo mundo Supuso no solo un intercambio cultural, étnico o económico Sino también sanitario Enfermedades como la gripe o la viruela Fueron intercambiadas por otras como la sífilis o la ciguatera Así pues, Nicolás de Obando, primer colonizador de Indias Construye el primer hospital en América Concretamente en Santo Domingo En el año 1506 Con el nombre de San Nicolás de Bari En esta sala podemos encontrar diversas joyas bibliográficas Como de materia médica De Dioscóride Traducido del griego al castellano Por Andrés Laguna Médico de Carlos V Y también El primer libro escrito en América Concretamente en Cartagena de India Con el título Discursos medicinales De Juan Méndez Nieto Del año 1607 Pero Como excelencia en las curiosidades También contamos con un extracto de quina del siglo XVII Que fue el mejor remedio contra las fiebres en aquellos tiempos Y que fue distribuida por los jesuitas por todo el mundo Nos encontramos en la sala del siglo XX A lo largo de esta centuria Han tenido lugar los mayores avances médicos de la historia de la humanidad La medicina se dividió en especialidades Médicas y quirúrgicas Que han ido utilizando y perfeccionando Gran diversidad de instrumentos y aparatos médicos Fruto de la investigación científica En pro de la noble tarea de curar y salvar vidas Como miembro de los guías voluntarios del museo Voy a presentaros La sala del aparato de rayos XH Es Desde mi punto de vista La joya museística del museo Es el primer aparato de rayos X construido en España Por el ingeniero Mónico Sánchez Moreno Que se formó en Estados Unidos Y que se codeó con Tomás Alva Edison Con Collins Y con el famosísimo Nikolai Tesla Él Construyó y patentó Su aparato de rayos X Que fue muy difundido en España Y vendió algunas unidades a Francia En esta sala podemos ver El aparato de rayos X El aparato de ozonoterapia Que está a mi derecha Y también Los tubos florecentes Para la electroterapia Los tubos florecentes Y también Los tubos florecentes Para la electroterapia Los tubos florecentes Para la electroterapia Y también El aparato de rayos X Gracias por ver el video.